Música Continuando con nuestro segundo especial, salud de la UBRE, hoy hablaremos de los tratamientos antimicrobianos para combatir la mastitis, recuperar producción y la calidad de leche en nuestras vacas. Música Soy Marcia Alejandra Gómez Arias, zootecnista y especialista en calidad de leche. Y yo soy Omar Alfredo Rúa Medina, médico veterinario zootecnista, consultor especialista de Compañía California. En el video anterior tratamos la mastitis en su identificación y diagnóstico. Y expusimos que cuando hay persistencia de mastitis debemos hacer tratamientos adecuados y eficaces. Luego del diagnóstico positivo de la mastitis apoyado por nuestro CMT California, se debe aislar la vaca para ordeñarla independientemente para evitar el contagio a otras vacas y la contaminación del tanque de la leche. E inmediatamente iniciar el tratamiento con el antibiótico indicado por nuestro médico veterinario, que de acuerdo a la severidad del caso, se aplica intramuscular o intramamaria, que esta es la forma más usada. Para la aplicación intramamaria es importante tener en cuenta una buena higiene y asepsia del operario, los implementos de ordeño y de la urea. Ya que si no se realiza un adecuado protocolo, esto puede generar la entrada de microorganismos a la urea. Se recomienda el uso de guantes, mantener jeringas intramamarias en un lugar seco y limpio, y contar con las condiciones de desinfección necesarias al momento de la aplicación del producto. California cuenta con dos productos intramamarios. Uno de ellos controla la infección y la inflamación. El otro controla la infección cuando hay resistencia bacteriana. A continuación te presentamos cada uno de ellos. Calimas lactación es una suspensión intramamaria a base de cloxacilina sódica, ampicilina sódica y betametasona sódica. Dos antibióticos y un antiinflamatorio que evita la fibrosis de glándula mamaria. Es un tratamiento efectivo para infecciones causadas por bacterias y evita posible pérdidas de cuartos. Previa desinfección y ordeño se administra la totalidad del producto en cada cuarto afectado. Se realiza un ley de masaje para aumentar la difusión en la glándula mamaria. Repetir diariamente o después del ordeño dos a tres veces de acuerdo a la gravedad de la enfermedad o a criterio del médico veterinario. Su presentación es en caja por 24 jeringas de 10 mililitros. El tiempo de retiro en leche es de cinco días. Calimas lactación. La esporina L es una suspensión intramamaria a base de cefoperasona sódica, antimicrobiano de control efectivo en bacterias gran negativas y gran positivas causantes de mastitis. Se administra una jeringa de la esporina L en cada cuarto afectado, previo ordeño a fondo y asepsia del pezón. Cuando se trata de mastitis subclínicas, la esporina L es a única dosis. Su presentación es de caja de 24 jeringas por 10 mililitros. El tiempo de retiro en leche es de 96 horas. La esporina L en mastitis, dosis única y menor tiempo de retiro. De acuerdo a la severidad de la infección, en ocasiones debemos recurrir a la terapia inyectable o a terapias combinadas, como les mencionaba anteriormente. California para estos casos de mastitis cuenta con dos productos antimicrobianos. Uno de estos es marboquín al 10%. Marboquín es una solución inyectable a base de marbofloxacina con alta afinidad en la glándula mamaria. Útil en tratamientos contra Echerichia coli y Staphylococcus aureus. Este último causante de pérdidas económicas en los atos y de resistencias bacterianas con antimicrobianos. El tratamiento se realiza de 3 a 5 días a una dosificación práctica de 1 mililitro por 50 kilogramos de peso vivo. Tenemos presentaciones en frasco de 10, 30, 100 y 250 mililitros. El tiempo de retiro en leche es de 36 horas. Marboquín al 10%, quinolona potenciada en cinética y espectro. El otro producto que maneja Compañía California es Kinocalf CDK. Es una solución inyectable a base de enrofloxacina al 15%, capaz de controlar la mastitis de origen ambiental ocasionada por bacterias como Echerichia coli, que genera una rápida pérdida en la producción animal y aumento de los síntomas que incluso puede llegar a la muerte. Se debe aplicar un mililitro por 30 kilogramos de peso vivo. De ser necesario, se aplica una segunda dosis a las 72 horas. Su presentación, caja por 3 frascos de 10 mililitros o frasco de 50 y 100 mililitros. Su tiempo de retiro en leche es de 96 horas. Kinocalf al 15% CDK. Máximo espectro bactericida a la hora de atacar las infecciones. Le recordamos mantener información de registros de los animales afectados por mastitis. Esta información es fecha, número de la vaca, cuarto afectado, producto, vía de administración, días de aplicación y tipo de mastitis. Esperamos este segundo especial haya sido de gran utilidad en el manejo y control de mastitis. Los esperamos para el tercer y último capítulo de prevención de mastitis. California, fieles a la vida.